Esta es mi camiseta y la lila no es cualquiera Nosotros le pedimos a los jugadores que la mojen cada fin de semana Yo, que la defiendan con su vida Yo les pido que la quieran tanto como yo la quiero Yo les pido que luzcan con orgullo la garra del león de Collao Yo les pido a los hinchas que no acepten imitaciones Porque la camiseta y el amor por estos colores tiene que ser verdadero Si usas el original, estás ayudando a ser más grande en la historia de nuestro club La garra es lila, el león es de Collao y su piel es Kelme No aceptes imitaciones, compra la original en tiendas oficiales Kelme, la garra oficial del león de Collao